Bollero de las Ardenas, oriundo del norte de Flandes, presenta gran semejanza con el bollero de Flandes, aunque más pequeño y con el ovejero o pastor de Picardía, que con los que seguramente, se cruzó en alguna época remota. Se desarrolló en las Ardenas francesas y belgas, en los Bosgos y en el Alto Marne, pero fue en las Ardenas donde se conservó el tipo más puro. Los perros de esta región son los mejores reproductores. En el Alto Marne fueron seleccionados más por sus cualidades que por la pureza de sus formas, por lo que presentan menor homogeneidad. Hasta la Segunda Guerra Mundial se los utilizó para la caza del Jabari, en particular la caza nocturna del mismo.